de todo lo que hay, se habla y se acuerda. Pedimos que aproveche esa reunión para romper con Esquerra Republicana. Entramos en una semana que podría ser definitiva para la investidura con el PSOE y Esquerra, parece que más cerca del acuerdo y a punto de reunirse por tercera vez, mientras el Partido Popular y Ciudadanos insisten a Sánchez en que aún está a tiempo de romper con los independentistas. Hay agua en la piscina. Quizá Esquerra se tira el martes en su tercera reunión con el PSOE, esta vez en Barcelona. Pero la aritmética nos ha dado esta oportunidad, por lo tanto, aprofitemos. O quizá espere, insisten en que no tienen prisa. Esquerra afronta dos citas que podrían condicionar su postura. El 19, Estrasburgo decide sobre la inmunidad de Junqueras y el 21, el Partido celebra su Consejo Nacional. Pero el PSOE mira más el reloj. El miércoles, Pedro Sánchez cierra las consultas con el rey. Le dirá si tiene ya los apoyos para la investidura. No nos podemos permitir perder una nueva oportunidad de darle a España un gobierno estable. La nación incluso enúmera las que la integran. Nacionalidad es sinónimo de nación. Y en los estatutos de autonomía, al menos en ocho de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad. A lo que Casado responde... No podemos apoyar a un partido que no cree en la nación española. Es lo mínimo exigible a quien pretenda ser presidente del gobierno. Y su portavoz parlamentaria va un paso más allá. Acusa al PSOE de salir del bloque constitucional y hace esta dura comparativa. El momento político actual es más difícil que cuando ETA mataba. Desde Unidas Podemos insisten en el diálogo. Quieren una investidura antes del 24 de diciembre. Y confían en que el PSOE encuentre la fórmula. En el PNV hoy apoyan el argumentario del independentismo. Es poco realista que Sánchez pacte con nosotros y el PSOE se niegue a hablar del derecho a decidir. Mientras que desde Ciudadanos insisten en la vía de los 221 escaños. La nación incluso enúmera las que la integran. Nacionalidad es sinónimo de nación. Y en los estatutos de autonomía, al menos en ocho de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad. A lo que Casado responde... No podemos apoyar a un partido que no cree en la nación española. Es lo mínimo exigible a quien pretenda ser presidente del gobierno.